A mí me da mucho miedo que haya gente que se atribuya la capacidad para poder decir sobre lo que se puede o no se puede crear. Creo que la cultura es por encima de cualquier otra consideración, básicamente, creatividad. La cultura es un espacio de creación y, como tal, debe tener o no debe tener más límite que el que tenga la capacidad de crear de la gente. Yo suelo decir siempre que yo, si tengo que elegir entre un cuadro con una pintura adentro que me ofenda y un cuadro censurado, elijo el cuadro censurado. Es decir, que elijo el cuadro con la pintura adentro. No se puede censurar la creatividad, no se puede censurar la libertad de expresión y, por esa razón, tenemos que ser fieles a un principio básico de convivencia. Y es que cuando a uno no le guste una pintura que no la mire, cuando a uno no le guste un libro que no lo lea, pero que no impida que el libro, la poesía o la pintura se puedan llevar a cabo. Y, luego, esta jornada toca un tema que yo creo que es enormemente importante, que es el concepto de la inclusión plena, el concepto de la accesibilidad universal. Cuando una vez que pusimos rampas en las casas de la cultura para poder entrar hay que poner rampas en la mente de la gente para que una persona que tenga algún tipo de discapacidad no solo pueda entrar, sino que pueda participar, pueda crear, pueda soñar, pueda pensar y pueda sentirse realmente libre y parte de una sociedad.